Hola, hola amigos de YouTube. ¿Qué tal? Bendiciones. Bienvenidos a mi canal El Salvador de Vez. Ahora amigos les voy a presentar un pequeño video de cuando andábamos en las fiestas patronales comprando dulce. Están invitados también a venir ustedes a las fiestas patronales ya que se terminan el 2 de febrero. Se acaba la fiesta. Comenzó el 25 de este mes y se termina el 2 de febrero. Están invitados a que vengan a las fiestas patronales. Ya hay ruedas, ventas de dulces, churros. Y si ustedes quieren venir pues están en las puertas abiertas. Los otros pues con mi esposa fuimos y compramos hace poquito. Compramos dulces de la fiesta, compramos dulce de coco, compramos chila cayote, compramos camote. También compramos un vasito de dulces que es de cerezas, de unas cerecitas, de unas rojitas. También este, poco rallado. Y pues ahí están las puertas abiertas amigos y amigas para que ustedes vengan aquí a las fiestas patronales de Sonsonate. Están invitados. Les deseo bendiciones. Y pues espero que les guste el contenido que esté subiendo ¿verdad? Y me apoyen siempre con su like, con su comentario. Compartamos estos videos amigos para que mi canal crezca. Bendiciones. Siempre también recordarles amigos que en la descripción del video yo les dejo mi número de whatsapp. Si ustedes desean pasar a saludarme ahí está. También les dejo mi Facebook. En Facebook aparece como Francisco Antonio. Pues no tengo mi foto ahí pero tarde o temprano la voy a poner. También en Instagram estoy como que ver de todo un poco El Salvador. Pero ya les voy a cambiar el nombre. Porque así antes se llamaba mi canal pero ahora se llama El Salvador de vez. Pero ahí no tengo foto mía. Pero yo voy a poner mi foto amigos en mis redes sociales para que ustedes me encuentren. Pero también en la sección de comentarios les voy a estar dejando mi whatsapp. Para que ustedes desean pasar a saludarme ¿verdad? Ahí estamos. Usted me manda un mensaje. Yo les respondo. Y yo siempre voy a esperar que ustedes me manden mensaje amigos. Porque tal vez si yo les mando un mensaje van a sentir tal vez incómodos. O tal vez están trabajando y ocupados. Y van a sentir feo no responderme. No amigos voy a esperar que ustedes pues deseen mandarme un mensaje. Yo se los voy a responder siempre. Ahí estamos disponibles para lo que ustedes deseen amigos. Yo les deseo bendiciones. Y pues a todos aquellos que están suscribiendo bienvenidos a mi canal. Un fuerte abrazo. De aquí de El Salvador del departamento de Sonsonate. Bendiciones. Y aquellos que ya están suscritos gracias por venir a mi canal. Gracias porque Maylin nos mandó para acá. Gracias porque es un gran apoyo para mí que ustedes me están brindando. Con ver mis videos. Con compartirlos. Con darle un me gusta y comentar. Es un gran apoyo amigos. Espero que pues les guste este contenido que estoy subiendo. Y pues bendiciones. Bendiciones. Y vamos a hacer videos de lo que ustedes me piden. Hay una suscriptora que me pidió que grabara un video de la mascota. Hay que ir a la Lassie. Pues un día de estos voy a subir un video cuando la estoy bañando. Para que ustedes conozcan a Lassie. Que ella es bien tranquila. Se deja bañar. Le gusta bañarse. Es feliz de la vida. Esperando amigos que les guste el contenido. Apoyenme. Suscríbanse. Denle like. Compartan mis videos. Y bendiciones. Y gracias Maylin. Por apoyarme. Gracias a todos ustedes. A todos. Por todo lo que me están apoyando. Bendiciones. Estamos en contacto. Ahí está mi nombre. Le voy a dejar mi número en Whatsapp siempre. Facebook e Instagram. Y pues lo voy a dejar con este pequeño videito. Ustedes vean cuando andábamos comprando. En la fiesta patronal de aquí de Sonsonate. Están ubicadas aquí en. En la catedral de aquí de Sonsonate. Verdad. En el parque central de todo. Verdad. De aquí de Sonsonate. Pues. Ustedes vean las puertas abiertas. Para que si ustedes quieren venir. Vengan. Que van a ver. Muchas cosas bonitas acá. En Sonsonate. Están invitados. Bendiciones amigos. Y los dejo con el video. Chila Cayote. ¿Cuánto le cuesta? 50. Cuesta el chila Cayote. Miren amigos. Estamos aquí en la fiesta de Sonsonate. Y hay. Dulce. Miren. Miren. Es la cereza. Es todo dulce. Aquí tenemos. Miren. ¿Cuánto le cuesta? 50. Para ir comprando. Ese es dulce. Ese es dulce. ¿Y ese qué es? Volación. Ah. ¿Dónde está el volado? ¿Qué vos decís Roberto? Es aquí Roberto. Estos son. S&P. Mira chicos. Ah sí. Ah sí. Vamos a ponerle mañazo. ¿Cómo este? ¿Cuánto cuesta? Un total. Sí, lo está bien. ¿Hasta cuándo se termina la fiesta aquí? Hasta el 2. Hasta el 2. ¿Qué quieres? El 2 de febrero. Sí. Andamos comprando dulces amigos. Dulces de la feria de aquí. Se termina el 2 de febrero. Aquí hay de todo dulce. Miren. De coco. De leche. Ahí. Este de leche. Este. Mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren eso. De leche. Son fríos de estos. Todo esto. De este lado está más variado. Yo. Pero de estos a mí no me gustan. Me gusta este. Solo el chilacayo. Ah. Y de coco. Que viene con selva de coco. Ajá. Con selva de coco. Ahí está. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ahí está la de hacibles. De la blanca y de la hermana. Sí. 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 ¿Cuál quieres? De conserva de esa entonces. Ya vale un dólar para esa. Ya vale un dólar. No hay de agua que dan de cuadritos. Sí. ¿Cuánto sería? ¿A cuánto van por la cora? Sí. Dos. Dos. Son de 10 centavos para el dólar. Aquí yo prefiero los cuadritos. Dame dos coras. Sí. Por favor. ¿Qué se le hagan eso? Ahí está el hombre de los dulces. Ya le va a quedar el fresco. ¿Surtida o solo de coco? ¿Surtida o solo de coco? Solo de coco. Sí. Pero yo solo pide eso. ¿Pero el toque? ¿Cuánto es ahí vos? Déjame eso, Roberto. No toque. No toque. No toque. No toque. ¿Pero qué es lo que es esto? Sí. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Cuánto? Dos. ¿Cómo toque? ¿Cincuenta? ¿Hay el palo? Sí. Den permiso, por favor. Quiero una mancilla. ¿La ponte está aquí? Sí. Gracias. y en la noche se vende si, depende de 6 años ¿cuando es? 5 gracias ¿plata? bueno, es extra ¿qué tal? ¿qué les pareció el video? ¿verdad que está bien bonito? les gustó ¿verdad? les dieron antojo de comer dulce a ustedes también ¿verdad? con solo verlo y otra vez me dieron ganas de comer dulce amigo pues primero Dios pronto estaremos aquí disponibles para todo lo que ustedes deseen y pues a comer dulces, ayer les enseñe dulcitos cuando hice el envío les enseñe dulcitos de huevos de huevitos también hay allí vale en la bolsita Cora si ustedes dejan comprar aquí estamos amigos gracias y pues bendiciones y nos vemos en otro nuevo video chao y y y y y y y ¡Gracias!